Diez años han pasado desde la genial idea de realizar Pueblos Vivos en El Salvador. Acompáñame y conoce todo lo que ofrece nuestro lindo país en un solo lugar. Con un colorido desfile dio inicio a la celebración de los diez años del evento Pueblos Vivos en El Salvador. Al lugar asistieron el ministro de Turismo, licenciado José Napoleón Duarte, y el alcalde de San Salvador, Neto Mason. Bueno, primero quiero darle la bienvenida a todos los municipios que están acá, de Oriente, Occidente, del Norte, del Centro, y expresarles nuestra alegría de recibirlos aquí en el Centro Histórico. El Pueblos Vivos tiene algo especial porque es un sentimiento, es un sentimiento de orgullo que tiene el país, la gente, de los municipios, de decir Pueblos Vivos, me siento orgulloso de ser Pueblos Vivos. Para destacar todas esas bellezas artísticas que se realizan en distintos puntos de nuestro país, es importante que se traigan nuestros artesanos los productos icónicos de cada región de El Salvador, de cada municipio, para poderlos promover acá en nuestra capital, y para que gente de nuestro país y de fuera de El Salvador pueda conocer esos magníficos productos que se hacen en nuestro país. La actividad tuvo lugar por primera vez en el Centro Histórico de la Ciudad Capital, y los expositores dieron a conocer, como siempre, los productos de los diferentes municipios del país. Vamos a conocer todo lo que nos ofrece la Ruta de las Flores. Conocer nuestros municipios, en este caso la Ruta de las Flores, que está compuesto por distintos municipios, que empieza Huachapán, Tacuba, Apaneca, Salcuatitán, Huayúa y Navuizalco. Siempre nos presentamos en aventura, naturaleza y aventura, ya que poseemos muchos ríos, muchas lagunas, poseemos cascadas. Leonel, ¿qué es lo que tú realizas? Yo realizo el arte sobre hojas secas. Utilizamos la hoja de maquiliscuat, de cacao y la hoja del maíz. Por la herencia ancestral de mis antepasados, utilizamos este tipo de materia prima para realizar diferentes piezas, ya sea artísticas o decorativas. Al caer la noche, cientos de personas se dieron cita a las diferentes plazas del Centro Histórico. Aquí la diversión estaba por todos lados y la quema de pólvora le puso el toque mágico a la noche. ¿Qué le parece toda la celebración? Pues muy bonito porque podemos conocer más de nuestro país, conocemos de los departamentos que a veces no hemos podido llegar a esos lugares, pero esos lugares vienen a nosotros aquí a la capital y podemos venir a disfrutar de comidas, artesanía y muchas cosas bonitas que aquí en el país se hacen. Espero que para estas fiestas visiten el país y puedan venir y deleitarse como nosotros en este momento con esta bonita fiesta. ¿Qué les ha parecido todo el show? Genial, fantástico, la quema de pólvora estuvo bonita. ¿Y qué más les ha gustado de todo lo que hay en esta celebración de Pueblos Vivos? Pues nos ha gustado todo porque es la primera vez que en San Salvador se da una celebración así. En nuestro recorrido por el lugar nos encontramos con diferentes personajes, entre ellos la familia Klaus, la máscara y el temido Grinch. Y me encuentro en el Centro Histórico de San Salvador con la máscara. Muy buenas tardes para todos y para todas. Gracias por ser parte de lo que es esta bonita celebración, lo que es el Día del Turismo, lo que es la fecha 8 y 9. Un saludo para todos, para todos nuestros amigos que se encuentran en el exterior de nuestro país, desde El Salvador, el Pulgarcito de América. Un saludo para la caravana, de parte de la familia Klaus, desde el Centro Histórico de San Salvador. Saludos, la caravana. Detesto la Navidad. El Grinch se ha robado la Navidad en el Centro Histórico. ¿Por qué te ha robado la Navidad? Detesto la Navidad, que la lucecita, que los regalitos, que la sonrisita. ¿Y mi regalo? Detesto la Navidad. ¿Y los regalos de los niños? Yo me los robo. ¿Y por qué esta Navidad es linda? ¿La Navidad? Es más, me robo los regalos de los niños que se portan mal. Un saludo para los televidentes de Estados Unidos y Canadá, que sí van a tener Navidad. Saludos especiales para todos los que nos están viendo desde la hermana República de... Estados Unidos y Canadá. Oh, United States of America and Canada. ¡El Grinch puede! Saludos especiales para todos y cada uno de ustedes desde la hermana República, El Salvador. ¡Ahí estamos! Detesto la Navidad. ¡Fuera la Navidad! ¡Queremos Navidad! A mí me encantó la celebración de los 10 años de Pueblos Vivos en El Salvador. Solo falta que tú te animes y conozcas todo lo que te ofrece nuestro país. Carla Hernández, periodista de TV Home News para La Caravana de la Bahía, transmitida por Azteca América, San Francisco. ¡Fuera la Navidad! 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 ¡Fuera la Navidad!